No sé si es cosa de mandinga o es un regalo del cielo. Algunos dicen que es malo y a mí se me hace que juego. Recién me dijo el doctor que esta fatiga que tengo es por culpa del tabaco que está minándome el pecho y me ordenó que lo deje y es que quiero seguir viviendo. Hace años, muchos años, yo trabajaba de bollero cuando prendí mi primer chala para quemar mi aburrimiento. Qué lindo se iban las horas, qué pronto volaba el tiempo y qué hombre me sentí con el chala chelopedor. Cuando mi madre se fue sin tiempo para darme un beso y en otro sino mechala me acompañó al sentimiento y se quemó sin denuncio con tal el árbol de consuelo. Más tarde, cuando el amor de entró a golpearme el pecho, ese amor que es vida o muerte, que es triunfo o renunciamiento y que nos mata de a poco, me habré tomado impaciencia pitando con murciélagos. Y al fin, pa' qué, pa' que un día va a llegar a todo el pompero. Ella no tuvo reparos en aventarme los sueños cuando una tarde me dijo que no perdiera más tiempo y supe que otro varón se había ganado su aprecio. Menos mal que tuvo un chala que supo darme consuelo y me entretuvo la mano que andaba tanteando el cielo. Me dijo a Céteresero, nada hay mejor que el camino pa' quien ha perdido un afecto y las noches que habré pasado, tendido sobre el apero, sin más estrellas que el chala, que el tala, va calando en el silencio. Más tarde, cuando la vida me enredó entre los premeros y entré a borrear partillas para darle forma en recuerdos, quien otro sino me chala, me ayudó a escribir los versos. Y dejarlo, porque el doctor me vino con ese cuento de que el tabaco hace mal y está minándome el pecho, deje nomás que me mate, si por él sigo viviendo.